¿Qué es la conferencia? Es maestrante de caballería de Valencia, es comendador gran oficial de la orden de caballería de Santos Grupo de Jerusalén y justicia de la saca de Inicidad Orden Constantiniana de San Pablo, con lo cual tiene un currículo muy apropiado para hablar de las órdenes militares. Nuestro también académico de número, don Juan Campos Ross, se ha brindado como amigo de Bernardino a leer la conferencia que preparó Bernardino. Juan Campos Ross, como digo, es también académico de número de la Academia Valenciana de Generología Heráldica, es diplomado en Generología Heráldica por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, expreso ante el Colegio de Armas de Valencia, que yo les comentaba en la presentación, es caballero de mérito de la sacra Inicidad Orden Constantiniana de San Pablo. Por tanto, le dejamos, por favor, con la presentación de Bernardino. Reitero los agradecimientos de Ricardo a las autoridades, a todos los presentes, amigos y paisanos. Y pido la disculpas de Bernardino por no poder venir. Y me dijo, por favor, Juan, ¿puedes leer tu mi trabajo? Le dije, sí, por supuesto. Y les voy a hablar de las órdenes. Vamos a ver. Esto es mucho más. Las órdenes fue un proceso largo, de ocho siglos, que los futuros jóvenes no lo conocerán porque parece que parte de la historia no la van a dar, en los institutos, en fin, nosotros es que las conocemos. Sabemos que estuvieron ocho siglos los árabes. Y un proceso de fusión de actividades, milicias, consejiles, con vínculos religiosos. Que mediante un proceso de absorción y concentración debían lugar a las grandes órdenes, en un momento en que la lucha contra el poderío a Moade requería de todos los esfuerzos posibles por parte del lado cristiano. Lo que se pretendía por parte de la curia romana era volver a tener poder en los territorios españoles y que les interesaba mucho la reconquista. De hecho, los papas daban más importancia a los priores de las órdenes militares que a los obispos. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Las órdenes militares españolas son las que ustedes ven aquí. La primera es la de Santiago, que conocen ya el símbolo o las tartas de Santiago, por ejemplo. Y luego tenemos la de Calatrava, la de Alcántara y la de Montesa. Si se fijan en las cruces, tanto la de Calatrava como la de Alcántara y Montesa son similares. Florides, hadas y cambian los colores. Calatrava es calatrava roja, que es verde, la de Alcántara y de sable con una cruz roja en el centro, la de Montesa. ¿Por qué es verde y roja? Estos son iguales, pero no son una de Calatrava y la otra de Alcántara. Porque Alcántara le cedió a Alcántara parte de territorios para que lo dependieran. Luego hablaremos de ese tema. Y vamos a empezar con la de Alcántara y la de Calatrava. Esta fue fundada en el año 1158 por el abad Raimundo de Citeró, a instancia del rey Sancho III de Castilla y aprobada por el papa Alejandro III en 1164. Bueno, ahí pueden observar los uniformes que llevan y su majestad Alfonso III con el manto. La derrota en el año 1195 por los armoades hicieron abandonar a los de Calatrava la batalla de Alarcos. Y se tuvieron que ir a Ciduelos, que está en Toledo. Allí tuvieron un periodo de altibajos. Hasta que el maestro Martín Pérez de Sionés toma el castillo de Salvatierra. Que como villeneros sabrán que en Villena también había un castillo de Salvatierra. Que estaba en la Sierra de la Villa. Y quedan las ruinas. También tenemos el castillo de Castellar. Los reyes tenían como florón a las órdenes militares porque les venía muy bien. Que actuarán contra los armoades y fueran recuperando terrenos con el fin de ir avanzando la reconquista. La reconquista que era la lucha que hacían los hispanos visilodos para recuperar lo que les habían arrebatado los armoades. Después de Martín Pérez de Sionés consiguió una victoria. Y como he comentado antes, consiguió el castillo de Salvatierra. Y ahí empieza a resurgir la orden de Calatrava. La victoria mayor empezó con la guerra que ganaron las navas de Tolosa en 1212. Pasamos a la siguiente, a la siguiente orden de la de Santiago. Ahí ven a su Arteza, el rey Felipe VI con el hábito y a su lado un caballero con el uniforme. Esta congregación, esta la fundó, bueno, al principio, antes de ser orden de Santiago, era una congregación de los frácteres de Cáceres. Que fue creada en el año 1170 y la reconoció el papa como orden de Santiago en el año 1175. Antes he olvidado comentarles que la orden de Calatrava era del reino de Castilla. y esta es del reino de León. Estaba en Cáceres. con el rey Fernando II de León cayó Cáceres y tuvieron que pasar a Auclis y le dieron el castillo la orden de Auclis y en ese monasterio era donde el gran maestro de la orden asidía habitualmente este monasterio fue derruido en el siglo XVI para construir el actual monasterio que comenzó a construirse en 1529 y se terminó en 1735 como nota curiosa los aspirantes tenían que pasar un año y un día para pasar la prueba y ser caballeros de la orden de Santiago hubo una disputa entre el rey Fernando II de León y Alfonso VIII de Castilla porque querían que la sede de la orden de Santiago estuviera para uno en San Marcos de León y para el otro querían que la sede estuviera en Ucluso finalmente Fernando III del Santo reunificó los dos reinos unió las dos coronas y se decidió que la sede estuviera en Ucluso que está en la provincia de Colcán la orden de Alcántara fue una cesión que les hizo la orden de Calatrava porque le venía muy distante el defender esas fronteras contra los armales y se hicieron cargo la orden de Calatrava que en primer lugar era la orden de San Julián de Periró con Fernando II de León estos pertenecen a las al cister a Benito a la orden de Benito I y el nuevo artista y en la batalla de luchar contra tuvieron una batalla en Argenal contra Portugal y ganaron Trujillo contra los almohades hubo una cosa curiosa que la orden de Benito la congregación de Benito la norma que tenía era hora et labora a raíz del establecimiento de su sede central en la villa el permitido nombre de Orden de San Julián de Periró que les he comentado antes fue desapareciendo hasta que en el año 1953 sus maestres se titulaban los maestres de la orden de Alcántara en 1540 se liberan del voto de Cerigato con la madura del Pablo III y ahora esta orden ya ha quedado como un tipo de recompensa a los nombres Alfonso el batallador rey de Aragón fundó nuevas órdenes la orden de Montreal la orden de Benchite tras la reconquista de Zaragoza en 1118 Pedro II el católico fundó en el año 1201 el agradecimiento por la asistencia de San Jorge a sus ejércitos la orden de San Jorge de Alpau que en el año 1399 subió a la orden de Montesa la orden de Montesa fue instituida en el año 1317 por el papa Juan XXIII a petición de Jaime II para hacerse como bien de la resulta orden del temple del reino valiente la orden del temple los bienes de la orden del temple se las pasaron a la orden de Montesa lo mismo que ocurrió con los caballeros de San Juan en la orden de Santiago el reino estaba contento con los caballeros de San Juan y le pasó sus bienes a la orden de Santiago ahí podemos observar también el hábito de este señor y el otro con el uniforme de la orden si observan lleva una cruz roja aunque luego fue florizada florizada en verde este castillo lo conocemos mucho cuando vamos a Valencia porque se ve se ve ya ruinas pero se ve que he pasado por ahí infinitamente esa fue la primera residencia de la orden de Montesa esta próxima aljátima en la frontera del reino de Valencia con los muchos más negocios de importantes gracias y privilegios y se convirtió en una de las principales fuerzas militares defensores del trono la vida de Montesa la jurisdicción estaba en manos del subclavero la dignidad eclesiástica en manos del prión y el alcaide del castillo era el subcomentador como he dicho al principio los monarcas impulsaron estas órdenes porque llegaban a considerar el furorón más preciado de sus coronas gozaron del apoyo papal pues constituían una base sólida para la reconquista y dependían directamente de su autoridad Roma lo que quería era conseguir más terrenos poder imponer la religión cristiana y se apoyaban estas órdenes que si se fijan que si se fijan muchos eran religiosos y caballeros como lo era este señor Raimundo Raimundo de Fiteró era un monje y pidió al rey continuar con la orden de fronteras del reino de Castilla y le concedió que llevara la orden de Calatrava adelante el Papa Adriano VI concedió a Carlos I los títulos de gran maestre de las tres órdenes militares con carácter hereditario en el año 1522 lo que supuso su incorporación permanente a la corona llevando hasta nuestros días como instituciones simplemente a quedar como instituciones de carácter político y nobiliario he de presentar que la orden de Calatrava la orden de Santiago y la orden de Alcántara fueron incorporados a la corona en el año 1494 con los reyes católicos y la orden de Montesa fue incorporada a la corona en el año 1587 ¿Cómo se realizaban estas órdenes? En primer lugar vemos la primera fase era una tarea conquistadora y repobladora tenían los votos religiosos de pobreza castidad obediencia y además compromiso de lucha contra los enemigos de la religión sus miembros eran monjes profesos caballeros hermanos donados por sirvientes forman parte de la orden pero sin profesar y los familiares normalmente estas órdenes eran solamente masculinas aunque Calatrava y Santiago tuvieron una rama femenina dedicada a la vida contemplativa el reclutamiento se hacía con encomiendas encomiendas era que les daban a un noble un cierto territorio y unos bienes y el comendador de esa zona se comprometía a defender los otros los intereses del reino las figuras eran el gran maestre que es un carro vitalicio hasta que morían eran gran maestre de hecho la orden de Montesa que se entregó en el año 1587 a la corona continuó siendo gran maestro el último maestre luego ya pasó a ser el rey este gran maestre tenía un poder casi absoluto político militar y religioso y se elegía por los 13 y el periodo mayor los 13 eran caballeros de que caballeros religiosos que se reunían en el capítulo general que controla la orden los 13 eran los de todos los cobertos más todos los comendadores y una vez se reunían en el convento mayor que era así pero a veces la hacían cada dos años según les daban el comendador mayor era el caballero que tenía una encomienda que se reunían a los criadores los religiosos los cargados y se ve la buena maestra que era la autoridad de la orden y los niños que profesaban los votos religiosos de pobreza castidad y viviente que además se proporcionan muchas contra los enemigos como he comentado antes llegó un momento que se pidieron permiso para casarse y la la jubia romana nos concedió el poder casarse y de hecho en la actualidad o por lo menos en el siglo pasado aún se pedía a los militares que pidieran permiso para casarse Y eso se debía a que en las luchas antiguas moría mucha gente y era un peso muy gravoso para la economía de la corona y pedían que por favor se casaran con señoras de buena gota para aliviar el peso de la corona. Aquí tienen ustedes un mapa de la repoblación territorial, puesto que las órdenes recibían grandes extensiones de terreno cuya repoblación le reportó un gran poder político y estaba muy importante. En los terrenos había poca riqueza, lo que hacían era crear mercados, arreglar las vías de comunicación para hacer apetecible la repoblación a los que iban a repoblar. Y ahí pueden ver por los colores, cucles, que era la de Santiago y en la orden de Calatrava, que es la morada, que estaba en Ciudad Real. La de Calatrava, la de Alcántara, que estaba en Cáceres, cercana a Portugal. Y la de Montesa, en color amarillo, que está por el reino de Valencia. Los colores de Santiago, cuando cayó la ciudad de Cáceres, pasaron a Uclis. Y desde mí defendieron también a Huete, que es una ciudad importante que está cerca. ¿Cuál es la actualidad de las órdenes? Como he comentado antes, los reyes al principio eran el florón para ellos, porque les ayudaban a la reconquista, pero luego tenían miedo de que cogeran mucho poder y se revolvieran contra ellos. Entonces, tomaron conciencia del dicho peligro y fueron a ver de qué manera podían conseguir el control, que era mediante la designación del maestro de la orden, que pasara a los monarcas. Al final, la corona nos acabaría analizando a través del Consejo de Ordenes. En la actualidad, por una parte, de las órdenes, unos 270 caballeros, aproximadamente. El gran maestro, que es el rey Felipe VI, antes lo fue su padre. Y el real, por las órdenes militares, está formado por un presidente, el Consejo de Ordenes, y seis consejeros. El presidente actual es su atleta real, don Pedro de Borrón, don Sicilia, dupe de Calabria, al igual que lo fue anteriormente su padre. Aquí tiene la imagen de don Pedro de Borrón y el escudo de las cuatro órdenes. El priorato de las órdenes está en Ciudad Real. Y ahí pueden ver una celebración del gran priorato, y en la otra, al curso 12, como gran maestro de las órdenes de 1787. Las órdenes ya no pelean, ya no luchan, pero se dedican a actos religiosos, a expandir el espíritu religioso, y a actos de caridad, y a asistir a procesiones del Pablo Cristi, que tienen fundaciones como el Hospital de Santiago de Cuenca, que es para, creo que es de gente ya mayor y venida. Ah, esta parte ya va a ser mejor. Los caballeros de las órdenes se caminan en nuestra tierra. Juan Fernández Pacheco, quiteria de Girona, que deviene en nuestra ente de Santiago. Maestro de Santiago. Y este señor de aquí, que da un poco de miedo, es un antepasado mío, de Luis Antonio de Margelina y de La Bota, que nació en Villena en el siglo XVII, fue corregidor de Injusticia Mayor, teniente general de los reinos de Valencia y Murcia, caballero de la orden de Calazaba y Montesa. En este caso, lleva la cruz de Calazaba. Si os hema, se ve bien el escudo, por los errores de transcripción de una de las pistas. Este creo que lo pintó, un paritenio, y le puso el escudo partido. Lo hay, es el escudo de Margelina y los hay, que es por la baja. Son guerreras, y al final no sabe cuál es el del bueno, si este o aquel. Otros caballeros de las ordenes militares de nuestra tierra, que es Trinidad, Vergelina, Quintervega, Conomer y Alburquerque, que era caballero de honor y devoción de la orden de Malta, fue este que era hijo del marqués de Colover, del sexto marqués de Conácter, que es mi tatarabuelo. Este otro señor es don José María Serra y Margelina, hermano de Dolores Serra y Margelina y de mi abuela, Rafael, que vivió en la casa que hay en la plaza de Santiago, donde tuvo el honor de nacer yo. Y es caballero de la Real Maestranza de Valencia. Como nota en el Dóndica, diré que la Real Maestranza de Valencia es la única que ha combatido. Porque está la de Granada, esta es la única que ha. Estos señores ya son parientes de Bernardino, el ponente de esta conferencia. El señor de la izquierda, Luis Roca de Tavores, y Roca de Tavores, se repiten los agentes. Duca de Béjar, parqués de Esfrías y de Gibralión, senador del reino, fetilombre de la Cámara y caballero de Calatrava. Y creo que este señor era pariente de Jorge Juan del Marino. Manuel Roca de Tavores, Pérez y Meca, caballero de Alcáter, y Bernardino Roca de Tavores y Cerdán. El de atrás es Manuel Roca, el que está aquí delante, es el que tenía que haber impartido esta conferencia. que es comentador de la Orden de Salud. No, este era el de atrás. No, no, sí, sí. Bernardino es otra cosa, es el de principio, que es el de la Orden de Jerusalén. El santo sepulcro, de la Orden de Constantiniana, de Constantiniana. ¿Sí sacó? Bueno, aprovecho porque quería hacer otro comentario, como tiene que llevar el micrófono allá, para que no tenga que volver luego a mi túnel. Sobre la última ponencia, pues sobre las órdenes militares, es interesante, bueno, las órdenes militares surgen, aparecen con las cruzadas, las cruzadas a Tierra Santa, para conquistar los santos lugares, concretamente Jerusalén. en el año 1095, comentado por el Papa. Bueno, a raíz de ahí aparecen las órdenes militares. Es curiosísimo leer las crónicas de la época de esas órdenes militares. Si sea conciso, por favor, porque si no tenemos tiempo ni para las respuestas ni para las preguntas. Vale, vale, acabo de seguir. Es curioso leer las crónicas originales, concretamente para la primera pasada de las crónicas, muy interesantes, de lo que hacían los militares cristianos cuando llegaban a Jerusalén. ¿Qué hacían allí? En la mayoría eran, naturalmente, lo dijían Reyes y sobre todo los nobles. ¿Qué hacían allí? Yo, cuando leo esas crónicas, me quedo alucinado. Alucinado por la crueldad que demostraron. Ahora que está tan de actualidad noticias pelicas, a mí me recuerdan inmediatamente las cruzadas y en la reconquista, que en las crónicas de la reconquista ocurría lo mismo, lo mismo exactamente. Por eso el origen de esas órdenes militares, pues bueno, hay que decirlo todo, creo que hay que decirlo todo y hay que decir también lo que decían esas crónicas. Y por eso, a raíz de, es que yo he visto en el boletín de la Academia de la Policía de Generología y Herárdica, el escudo, una frase en latín, curiosamente, Orígenes y virtudes, Hispania, Historia, claresquita, los orígenes y las virtudes, la historia esclarece, aclara, los orígenes y las virtudes. Yo añadiría, no solamente aclara o esclarece los orígenes y las virtudes, sino también las tragedias, que es lo que creo que más ha caracterizado la historia en general, y sigue caracterizando la actualidad por desgracia. Y las tragedias, es algo que en historia continuamente vemos, y es lo que realmente ha ido cambiando el mundo, y ha ido tomando las decisiones principales en política, y los cambios más importantes, simplemente era comentar eso. Muchas gracias. Hubo una, que la única, la única orden que intervino en, que hizo uso de las armas, que fue la maestranza de Valencia. Creo que fue cuando la guerra de la independencia era que me confirmara eso, sin pretensión. Muchas gracias. Sí, exacto. Sí, bueno, Juan ha hablado y Bernardino la compañía era de las órdenes eminentemente españolas, que son las cuatro que se han comentado, porque también ha hecho referencia a otras corporaciones nobiliarias, como la orden constantiniana, o como las maestranzas, que no son órdenes militares como tal, o como algunas que son extranjeras, tampoco ha hablado de Sacval, del hospital, de Marta, que se ha refirido inclusivamente que a las órdenes españolas, pero como han salido algunas, por eso lo quería a caras simplemente. Bueno, yo quiero simplemente hacer alguna reflexión de lo que ha dicho el señor sobre los desastres de la guerra. Obviamente, las guerras todas son desastrosas y, bueno, es difícil juzgar lo que pasaba entonces con la mentalidad de hoy en día. Yo que me gusta la recreación histórica, yo soy picador de grima, de una de otras cuestiones de grima antigua, yo sé que cuando cojo una espada antigua sé el daño que se hacía y sé las cosas que se hacían mal, pero es difícil juzgar hoy en día con nuestra mentalidad humanista, con nuestra vida, con nuestra mentalidad actual, lo que se hacía en aquella época, porque todos todos hacían lo mismo, las tropelías las hacían unos, otros y todos, era la forma de vida en aquella época. Entonces, insisto que juzgar lo que hacían es complicado porque tenemos una mentalidad distinta. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? ¿Tenemos para una más? ¿No? Para un comentario... Bueno, pues ahora voy a hablar de mí, que cuando la llevo para abajo lo aplausaré. De acuerdo, Víctor, muchas gracias. Bueno, yo como bienera simplemente quería darles las gracias a la academia, a los ponentes, por traernos a tierra todos estos temas tan interesantes, curiosos y a la que hace poco cercanos. Ha sido un café que nos abrirá ahí las puertas de la academia y la de estos temas tan poco conocidos y a la vez tan interesantes. Muchas gracias. Bueno, un inciso. ¿Esto se ve bien? Sí. Un inciso. Nos habéis dado muchas gracias a Ricardo y a mí. Pero yo quiero que se la distanía a nuestro secretario Leandro, que fue el que dijo ¿Se podría hacer en mi vida? Pues mucho. Gracias. Gracias. Pues si ya no hay ningún comentario o ninguna pregunta, vamos a levantar la sesión de esta mañana y continuamos con las actividades. Hacemos una visita a la Iglesia de Santiago, que me imagino que estará organizada, bueno, nos concentramos en la plaza de Santiago y ya ahí estará Ricardo, que organizará la visita. ¡Gracias!